Al momento de ingresar datos, los profesores acerca de los estudiantes promovidos y no promovidos, a partir de eso quedan registrados los estudiantes promovidos para inscribirlos en el ciclo 2018. Recordarán ustedes que a partir de ahora la inscripción será automática en el sector público y privado y a la vez también los padres de familia en ambos sectores tendrán la total libertad de decidir si sus hijos continúan o no en el centro educativo en donde culminaron este año. Nadie, absolutamente nadie en el sistema educativo oficial puede estar cobrando inscripciones y a veces el hecho de que la inscripción fuera de la forma tradicional permitía que las autoridades locales en los centros educativos estuvieran cobrando una inscripción la cual no estaba autorizada. En este sentido, el hecho de que se haya dejado ahora la inscripción automática también fortalece el proceso de gratuidad. Estamos finalizando en el mes de noviembre, si todo va bien, el traslado de 4.174 profesores de la partida 022 a la partida 011. Y empezamos también en el mes de noviembre el traslado de los profesores que están contratados en el renglón 021 para trasladarlos al renglón 011.